¡Combate! No te lo puedes perder, el combate es real. Quedan siete días para la nominación. ¡Y así comienza! ¡Buenas noches, Ecuador y Tiro! ¡Y bienvenidos al mejor programa del Prime Time! ¡Gol! ¡Saluda, Pumpe! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Oiga, espérense, Lunita, que la cosa está difícil acá! ¡Pare de la música! La cosa está bien complicada en el equipo naranja y ya esa capitanía necesita dueño. Ya la situación no puede seguir así en el equipo naranja, pues. Así es, porque ya es suficiente, han mandado el marinero. ¿Dónde manda capitán? Ya no manda a él. Está bien. ¿Qué pasará? ¿Quién? ¿Será él o la nueva capitana de este equipo luego de que John Alex, el rifle empresario Alaba, dejara ahí ese puesto? Se va a definir en dos días. Y esto empieza esta misma noche en combate. ¡Dos días! ¡Luna, dos días! No, tienes que hacerlo así. Luna, luna, escucha, pilas. Y esto se define así. Con dos... No. ¡Dos días! Tendremos un... nuevo... capitán... ¡El equipo... ¡Naranja! 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 ¡No estoy alegre! Pero, Dove, no creas que nos hemos olvidado. No creas que nos hemos olvidado. Tenemos una increíble sorpresa. ¿Dónde está el Banco de la Sorpresa? El Banco de la Sorpresa. Se lo llevaron, pero yo me puedo poner en la esquina nomás. Ese Banco de la Sorpresa me gusta, ¿no? Es como cuando yo voy al banco y me llevo la sorpresa. No, en el Banco de la Sorpresa siempre acaso. Hoy día fue el banco, una maravilla, ¿no? Muy bien. Ah, te gustó, te gustó el chiste. Por favor, necesitamos, pase, tome asiento... Gracias, gracias. ...y prepárense, porque... Así, arrancamos con la sorpresa del día de hoy. ¡Colado! ¡Combane! ¡Combane! La Buelucha, un personaje que marcó a combate y que hizo reír a Doménica a más no poder. Que le daba lecciones en la trucha novela y que siempre hizo todo para alegrar el corazón de la Dome. Ay, muchachos, ¿cómo vas a creer que en ese programa tú vas a estar tan tiesa, niña? Tienes que aprender a mover ese esqueleto todo y eso. A ver, póngase, mi hijita, de espalda, de espalda. Mueva lo poco que tiene el banco. Ahora las piernas, hijita. Más. Y agáchase como cuando uno está con el estómago flojo. Eso, y ahora haga para afuera. Ay, 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 ay. La abuelucha es un personaje que tiene y debe despedirse de la reina del Frankenstein Pero, ¿estará aquí? Soy amara y la negra, los chicos me caen atrás, no sé si será mi pelo o mi forma de bailar Ritmo con velocidad, va a ponerte a besar, con mi cuerpo de guitarra yo los voy y no te sacas Pa' que agarre a tu pareja y le empieces a tocar, las mujeres se voltean y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Combate Increíble, Abuelucha Mi Abuelucha, tanto tiempo Con el máximo Que entrara triunfal Única de la Abuelucha Qué gusto poder estar aquí Gracias a la producción Que está chida Me prendieron una guata y me trajo Nada todavía no es posible, no es posible Ya le vamos a decir que la tienen que atender pero con todo Yo le voy a decir una cosa Estos chicos están pero Bien fuertes, ¿ah? Porque la carga Es que nosotros nos comimos la guata No, este está con diarrea, se la aflojó el cuello hace rato Ay, es una cosa Qué gusto, me da ver Ay, mi Abuelucha hermosa Está bien, está bien Abuelita, está bien Pome, pome ese aparato Se me está como Se me está como bajando No, no, abuelucha Yo la tapo, yo la tapo Ya, ya, ahí está bien Ay, yo vi un doctor guapísimo Ya, mamelo, por favor Doctor, doctor Venga, por favor, venga Venga, por favor, doctor Ahí viene ¿Dónde está el doctor? Que si el doctor no se va a parar la Abuelucha Ya viene, ya viene el doctor Ahí llega, ahí llega Abuelucha, tranquila Ahí viene, ahí viene Acá se la muerta Acá se la muerta Doctor, venga Ayúdala, por favor Ay, yo amo Bien, bien Gracias, gracias Abuelucha Abuelucha Yo le digo una cosa, mijita Quiero mandarle un saludo a mi comadre Carmen ¿Para qué? Comadre me pone los camarones para el santo ¿Qué padre? No, el doctor, ¿dónde toqué? No se puede tocar Y ustedes también, chicos Escuchen una cosa A mí me gustaría hacer con usted ese paso que yo le enseñé Por favor, Abuelucha Usted me enseñó eso hace tanto tiempo Que se me ha olvidado del paso Es que usted era bien viejita, mijita Aquí tuvimos que enseñarle a mover el esqueleto Usted me dio la confianza, Abuelucha Para que yo pueda bailar Si usted quiere bailar Vamos a bailar Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya, ya Ya, ya, ya Salgo para allá porque Está linda, tú también estás No te hagas la loca A ver Y la amiga, a ver si así aprende No va a ser Son un solo paso Vamos, mijita Primer paso Nos ponemos de espalda Usted también lo puede hacer en la casa Segundo paso Abrimos un poquito la pierna Lo que se pueda, ¿no? Hay una que estamos muy estrechas Y no nos ponemos la pierna Chicas, pero usted también Aprendan, aprendan el baile Con la Abuelucha Las chicas Las chicas Entonces Fernando, dijimos chicas Perzo, quédate allá A ver Tercer paso Flexionan las rodillas un poquito Y Importante Terrier para afuera Terrier para adentro Eso es muy importante Filas, filas Entonces Oiga Todavía está Lunita No, no, no Estamos bien, estamos bien Lunita Ah, Lunita Yo entendí que Yo entendí como que todavía está durita Como que todavía no Como que todavía no se mueve Después dicen que la vieja y sorda es una Ok, ahora se va a luchar así Y ahí viene la parte importante Vaya, eso Con fuerza y todo la abuelucha Perdón, mijita, yo no te enseñé Abuelucha Abuelucha Ya el doctor se fue Ya el doctor se fue Abuelucha Tantas vivencias que hemos tenido, abuelucha Tantas visitas maravillosas Qué lindo Qué lindo Qué lindo que todo el Eduardo Ay, muchacho Tan lindo Ya te tengo una sobrina Para presentarte Sí Es que este muchacho Yo le voy a decir una cosa Por ejemplo A usted su familia La crió con 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 Adela y Verde Este parece que lo han criado con cachito y bolo Mijita, a ver si vas al gimnasio un poquito Bueno Muchas gracias por haber No, Abuelucha Gracias a usted por estar aquí Y recordar tantos momentos hermosos Que te salieron aquí en combate La trucha Y tantas cosas, ¿no? Épocas tan lindas que hemos pasado contigo, mi muchacha Que Sin duda alguna Te llevas el corazón de todos los ecuatorianos Una mujer muy transparente Muy talentosa Muy buena compañera Súper humilde Un poco tiesa La verdad que tuvimos que enseñarle a mover este cuerpo Pero Lo importante es que te has quedado en nuestro corazón La Abuelucha hermosa Gracias Yo la amo, la quiero Y la verdad que usted es una alegría para 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 todos Para todos Y cada vez que llega a este estudio La Abuelucha Esto se transforma Es una locura total Así que que venga siempre La dicha Estas de camerino Me tratan No me es Pero como Sí, es una cosa Yo, esta La Mireia es envidiosísima Pero bueno Gracias a Abuelucha Maravillosa Gracias, gracias a Abuelucha Siempre para nosotros un honor Y espero que venga a visitarnos igual Con el tiempo Pero chicos Otra vez por favor Como entró se va La amo Abuelucha No, no Pero cargá Me puede sacar El aparato Este mismo Pero ahora me voy parada Mira Parada No creo Abuelucha No, cuidado Se defunda Abuelucha A mis viejas la bailoterapia Ya voy Allá va bailoterapia Pilas Por favor Abuelucha Tenga mucho cuidado Que no quiero que sea la última vez Que la veo Yo tengo su número Cualquier cosa hablamos Te llamas mijita A la Carmen Que prepara el camarón Digo que le tengo preparado el camarón Ahí estaba la grande La Abuelucha Y así despedimos A la Abuelucha Mira como se va bailando Mira La vamos Abuelucha Que listo paso Increíble La Abuelucha Tremenda sorpresa Cuidados Cuando se va con el 3 ¡A Lela! No, no Pero sabes que Me encanta Me encanta esos momentos de alegría Que nos transporta La Abuelucha Porque igual para mí No ha sido tan fácil Yo, yo Yo sigo teniendo Muchas, muchas pesadillas Creo él Sí, la verdad No, no, no Puedo dormir O sea, no pararon Las pesadillas que tuviste la otra vez No, no Y no sabes Y vienen peor Cada día son peor Son peores Más adelante te voy a A contar con quién soñé No, qué miedo No te voy a decir con Tranquilo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Pero ¿sabes qué? Mejor cambiemos a algo Más lindo Y tengamos un top 10 De los momentos más emotivos De la Dome en Compate Amigos televidentes En junio Mes de la Dome Les traigo otro top 10 De los momentos emotivos de Dome Que son de tristeza O de alegría O de cualquier emoción Que haga que nuestra reina Del prime time Se ponga sensible Y nuestro público sabe Que Domenica Es una mujer sensible Empecemos En el puesto número 10 Dome y su archienemigo Los grillos Siempre se asustaba Pero una vez Por culpa mía La hice llorar ¿Qué se siente ser atacada Por los grillos? Sí ¿Qué se siente mal? Pues se siente mal Mira alrededor Una nube de grillos Lo que te ve ¡Los grillos! Miren que hay un grillos Dome ¡Dome! 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 ¡Dios! Doménica ¿Qué? ¡No me lo voy a llorar! ¡No me lo voy a llorar! ¡Ay no, no! Doménica Se puso a llorar En el puesto número 9 El novio de Dome En ese entonces Y ahora esposo La sorprendió En el estudio de combate Y la dome se emocionó Y su mirada Lo decía todo ¿Qué es lo que hay ahí? Por el amor de Dios ¡Dale! ¡Eso! ¡Eh! ¡Dale hermano! ¡No te quedes enterrado ahí! ¡Mentas flores! En el puesto número 8 Las madres de combate Que llegaron al estudio De manera sorpresiva Dejaron a Dome Con la boca abierta Y la emoción De ver a los chicos felices Para Dome No tiene precio A ver Pero en la frente En la mejilla Oye y sáquenle la máscara Sáquenle Sáquenle A ver sáquenle Yo creo que es guapísima Yo creo que es guapísima La mamá de Pollo Señoras y señores Ha venido a Ecuador Esa es la mamá La mamá de John Alex Está aquí en el estudio ¡Chavo! ¡Vamos! Así que con abrazos tú y yo a tu mamá ¡Aplausos! ¡La mamá de Chavo! La mamá de Chavo Es la sorpresa de la producción Está aquí Desde Venezuela Es un hijo maravilloso Un gran combatiente Bienvenida En el puesto número 7 Tete cuando se retiró Se quería ir definitivamente Pero las palabras de Dome Le dejaron huella en su corazón Recordemos este momento tan emotivo Yo lo voy a tomar Pero así como lo voy a coger Yo te lo voy a devolver En el momento que tú puedas pensar Las cosas mejor Yo sé que estás dolida Ayer Me pude dar cuenta Que estás pasando Por una situación Un poquito complicada Y espero que Todas esas cosas Que se han unido En este momento de tu vida Se puedan ir zafando Poquito a poquito Puedas ir sacando Esos nuditos Y puedas pensar Esa situación De una mejor manera Yo tengo tu uniforme Pero yo lo voy a guardar Porque yo te lo voy a devolver A ti misma En este mismo momento En otra ocasión En otro día En el momento que tú desees Pero yo te lo voy a devolver A ti mismo En este mismo lugar Ya Gracias Bueno me despido Con un beso enorme Los amo Ok En el puesto Número 6 Davis es un niño Que abrió El corazón de Dome Y ella no pudo negarse A darle la felicidad A este hermoso niño Hola Ay hola ¿Cómo estás? Davis A ver ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Te traje Te traje Pero ven acá conmigo Davis Ven acá Que te quiero mostrar Te quiero mostrar O te hago cosquillas O te hago cosquillas Te voy a mostrar El primer regalo Que te traje Pero no te vayas a asustar Ya Verás ¿Me prometes? Sí Te traje una foto mía Pero no suena la foto ¿No está bien? Un marcador No está bien Un marcador Le funciona más el marcador Que la foto Le sube Menos Le sube a la tele A ver Eso ya subió Pero lo consiguió Lo consiguió Así que ¡Bravo! Ya regresamos Con este top ten De momentos emotivos De Dome Y tenemos Los mejores momentos Solo para ustedes Todo por el mes De la Dome Los combatientes Tienen un reto Que cumplir Y es hacer Un video creativo De despedida De Dome Tienen hasta el jueves 15 de junio Para entregar a la producción Estos Serán mostrados En el programa Y subidos a Arroba RTS Guión bajo Combate S La manera de calificar Es simple Con mayor likes Y la decisión De producción Al ver cuál es El más creativo En despedida Nuestra reina Del front time El combate Es real Bueno ya siéntale Lo mejor En los proyectos Que ya tenga en mente Y se lo va a extrañar En combate Besitos Doménica Depende de que se vaya María Doménica Por favor Quédate No más Te vamos a extrañar Espero que vuelvas Chévere Bueno lo único Que le puedo decir Es que Que haga lo que El corazón le dicte Y su alma Y su espíritu Quiera hacer Porque si quiere Atender a su familia Que bueno Que haga eso Si no Puede caerse todo el tiempo Al arte que hace Que es la televisión Que todo le vaya bien Que es una linda chica Y bien presentadora Y bien amable Que todo le vaya bien En su casa Con su familia Y que tenga muchos niños Cuando regrese Y regrese Ya he hecho mamá Que no se vaya La vamos a extrañar muchísimo Y decimos no va a hacer Muchísima falta La Dome Es la alegría del programa Ya regresamos Con este top ten De momentos emotivos De Dome Y tenemos Los mejores momentos Solo para ustedes Todo por el mes De la Dome En el puesto Número 5 Luna de cristal Es un video Que marcó a Dome Y que dejó Una huella imborrable En el corazón De la reina Del Bright Por eso mi destino Buscaré Andando en mi camino Sin temer Que puedo querer Que Dios Sorte de arriba No me dé Correto de coraje Mucha fe No habrá nadie Inpecilio de vencer Vamos junto a ti Seremos invenciles Hasta en fin Unos, 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 más Y nadie puede ser Nunca más Vamos junto a ti Seremos invenciles Hasta en fin Un sueño por la luz No se va a dar Nunca de cristal Y que dejó En el puesto Número 4 El saludo Del padre de Dome Que arrancó lágrimas Y que la emocionó Porque es su ejemplo Y que aprendió De él mucho De lo que es Ella ahora Un día muy especial Es el día Del cumpleaños De esa mujer De la cual Me siento muy orgulloso Y de la cual Me siento a cada instante Lleno de felicidad Por sus logros Y por sus triunfos Su belleza doménica Consiste precisamente En eso En ser quien es usted Le deseo Muy cerca de usted Un feliz día Y un muy precioso Cumpleaños Rodeada de todos Los que la queremos De verdad Y de todos Los que apreciamos Quien es usted Que tremenda sorpresa De verdad No tengo palabras Realmente Pero En el puesto Número 3 Dome trató Y logró Mantenerse fuerte Pero el terremoto Que azotó El Ecuador El 16 de abril Del 2016 Hizo que Dome Sacara sus lágrimas Y todos sus sentimientos Yo creo que Ecuador Se tiene que levantar Pero con una mentalidad Muy distinta Y eso comienza Por cada uno de nosotros Queriéndonos más Comparándonos menos Criticando menos Alardeando menos De lo que uno tiene O no tiene Que no sea en vano todo Domenica me da paso a mí Y como todos Seres humanos Tratamos de De nosotros Dar la mejor De nuestras caras La mejor De nuestras energías Transmitir La mayor fuerza Pero también Nos quebramos Eso sucedía Durante la pausa Y todos se acercaban En el puesto Número 2 El más querido Por la Dome El abuelo Tito Mandó un saludo E hizo que la Dome Sacara todos Sus sentimientos Y es que el abuelo Tito Es el más querido Y ocupa el segundo lugar En este top 10 Ha sido una cosa Maravillosa Esta entrevista De sorpresa Que me ha caído Y te amo mucho Y créeme lo que No me lo he esperado Ya te iba a llamar Esta mañana Por teléfono Para saludarte Pero como yo Sé que tú eres Mi bella durmiente Tendré que esperar Hasta las 11 Cuando menos Para poderte llamar Y darte un beso Y un abrazo Muy efusivo De lejos Pero esto ha sido Mucho mejor Porque voy en cámara A estar junto a ti Esta noche Y recibe un abrazo Y un beso Muy profundo De tu abuelo Que te ama Con el arco Gracias Gracias señor Tito En el puesto Número 1 Una carta Que dejó A todo el Ecuador Con la boca abierta Que nos sorprendió Y que hizo Que también sacáramos Nuestro lado sensible Dome lloré mucho En el puesto Número 1 La carta De Dome Y su anuncio De despedida He vivido Finales tras finales Combates tras combates Entradas y salidas Me han permitido conocer A seres humanos Luchadores Que han vestido De naranjas Y de azules He tenido A los compañeros Más completos Más profesionales Y cariñosos He sido parte De un canal Que Que tiene gente De la cual sentirse Muy orgullosa He aprendido aquí He sido feliz aquí Esa noche Llegó la hora De decirnos Hasta siempre No podría decirles Adiós Porque siento Que me llevo Muchísimo a ustedes Y ustedes Se quedan Con todo mi cariño El tiempo Hace su trabajo Y yo siento Que estoy En otra etapa De mi vida La cual Necesita un alto La cual Necesita un análisis Nuevos retos Familiares Y profesionales Llegó la hora De cerrar Este capítulo Con la carátula Más bonita Con el logo De combate En tonos naranjas Y azules Pintada Por todos Esos niños Que me dieron Los abrazos Más sinceros Durante Siete Bendecidos años Vamos a vivir Este proceso Despedida juntos Gracias de todo corazón Si me amarras A tu corazón Bueno Definitivamente Algunos de los tantos En un top 10 Resumir Momentos que Te han conmovido Y que han conmovido A todas las personas Que han compartido Junto a ti Creo que es Muy poco Y creo que para todos Es como Es esta cuenta Regresiva De días Que cada vez Nos va cerrando Un poco más La garganta Nos pone así Melancólicos Pero bueno Es Es lo que es Ya está Vamos Gracias por Gracias Edu Y a la producción Por hacer de esos días Unos días Unos días bastante bonitos Unos días llenos De muchísimas emociones Un mix de sentimientos Que es indescriptible Perdón Y realmente Yo creo que es eso Se trata de De la esencia De lo que es Este programa De lo que es Combate De vivir Un trobellino De emociones De muchísimas alegrías Como las he vivido aquí También de momentos De melancolía Pero siempre ha sido juntos Y eso lo estamos viviendo juntos Gracias por este lindo top ten Que me recuerda a personas Que son las más importantes De mi vida Y así seguiremos resolviendo Y llenando de sorpresas Hasta este 23 De junio Estaremos todos Viviéndolo juntos Como la familia que somos Pero ahora sí Señor La Voz Que se viene Eduardo Doménica Vamos a iniciar Por la Capitanía Naranja Será capitán O será capitana Mañana sabremos Vamos a iniciar Con calambre Chino Hombres Muy bien Solo para que quede Claro señor La Voz ¿Quién sumará puntos? Una sola persona La que gane Nada más Correcto 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 Así que chicos Es ganar O ganar En cada una de las pruebas Que se van a disputar Entre hoy y mañana Hombres y mujeres Quien logre sumar La mayor cantidad Tendrá Esa Capitanía Tan ansiada Hasta con la piel De gallina Están nerviosísimos Los chicos Sí, David Está temblando Pero bueno Vamos a arrancar Chicos Muchísima suerte Que sea lo que tenga que ser A la cuenta De uno Dos Tres Comparte Apenas comenzamos Como David Naula está con un permiso De hombro Él No puede jugar Por un tema Por una complicación Que tiene en su hombro Pero ya que no está Haciendo uso De esa parte de su cuerpo Se lo ha permitido jugar Y ahí está Vamos a ver Cómo le va a los chicos De igual manera Está Fercho De igual manera Lo vemos a Tayel Por ahí está John Alex Sala Hablándole al oído A sus compañeros Esa Capitanía Necesita nombre Y apellido Chicos Vamos, vamos, vamos Vamos chicos Concentración total Y que tienen que apretar Verdaderamente Hay que apretar En este juego El abdomen Vamos chicos Vamos Vamos ¿Qué pasa? Bueno, no tienen que apretar Tanto porque después Se les sale Gracias Andreina Por los detalles siempre Nunca cambias Andreina Gracias Te queremos Andreina Un minuto Un minuto Un minuto En calambre chino Y estos son como Como 40 minutos Muy bien Vamos Andreina Me acaban de notificar La producción Tu despedida Será en un top 3 Vamos Ahí están Ojo Con la posición Del empeine De las piernas La punta Para que no haya Ninguna Ninguna Penalización Ahí está Tayel La Vitaula Y Fercho Enfrentados Capitanía Capitanía De quien logrará Hacer Esa banda Fercho se ha puesto Una banda Pero esa banda Solamente dice Fercho No puede decir Capitan A menos que Él se gane El título Que se lo lleve Dando combate Demonstrando que puede ser Un gran líder Porque recordemos Que el capitán Es el encargado De ser la mano derecha Del director técnico Y de un director técnico Como Fernando Montiel La verdad Debe tener altas expectativas Vamos por los dos minutos Así es como se vive Esta lucha Y es que solo uno de ellos Sumará dos puntos A su tabla De capitán O de aspirante Que no solamente El equipo de naranja Los tiene ahí En primera fila Viendo que puede suceder Sino también A los azules Esto involucra A todo el programa Tenemos ya casi Tres minutos Y los chicos Siguen luchando Por ahí Vemos que las piernas Ya como comienzan A tambalear Deniz Cadena Parece hongo de águila Deniz Cadena Está revisando Desde Está como juez de línea Deniz Cadena Con la cámara Del chino Gabino La puede ver Justamente a Deniz Cadena En el otro extremo Juez de línea Deniz Cadena Ahí la puede ver Mire Tocó Fercho Con abrir Uy tocó Fercho Solo queda David Naula Y esa prueba es mía Así es como viene Tayel Y David Enfrentados En este momento El tiempo sigue Corriendo cuando son Las 20 horas Y 45 minutos En combate Continuamos Continuamos Miren ustedes Lo que está sucediendo Porque Tayel Ha sido uno de los chicos Más criticados Pero esta noche Él está demostrando Que es un gran combatiente Tayel Se ha quedado Peleando Junto a David Naula Esta primera prueba De capitanía Trata de rendirse Por ahí Pero no Lo logra Está realmente Haciendo un extraordinario Trabajo Con mucho empeño Cuidado David Naula Está muy cerca De tocar esa base Cuidadito Se enciende esa luz Y ojo Porque Tayel Con eso podría levantarse Cuatro minutos Cuatro minutos ya Cuatro minutos chicos Son cuatro minutos Y esto sigue Por acá Yoralex le habla Al oído David Naula Mientras que Tayel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tayel Ha sido una sorpresota Pero para bien Para bien Todavía no me lo creo Que haya haber ganado El calambre chino Porque le había dicho A producción que teníamos Un dolor en el estómago Y bueno Estaba un poquito Con el caucho flaco Ahí voy Ahí voy a darlo con todo Creo que Vamos con todo Vamos ahí Vamos ahí Compárate Aquí me voy a quedar Es otro programa Luna Ayer felicidades Estás haciendo todo El nuevo contigo Gracias Domi Yo tengo que decirles Que felizmente Hay una solución Para el hígado graso Y la mejor Es C-Marin Que regenera Protege Y mantiene tu hígado sano Toma una cápsula Con cada comida Recuerda Para cuidar tu hígado Primero C-Marin Ya lo sabes Domi Muy bien Y acá estamos Con las chicas Tenemos a Gema Grace Liz Y Fabiana Calambre chino Vamos con versión mujeres Preparaditas Por favor Pónganse en la posición correcta Los salones deben estar A la altura del centro De la base Perfecto Chichi Muchas gracias Muy bien Preparados para arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Vamos chicas Cuidado Recuerden No No poner los pies en punta Tienen que estar Completamente rectas Tranquilitas Tranquilitas Así están Concentradísimas Así están concentradísimas Las chicas En esta prueba 8 y 47 Se disputan puntos Para convertirse en capitanes Del equipo naranja ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será una mujer? Por ahora Tayel tiene los primeros puntos masculinos Y ahí están Empiezan a temblar Tenemos a una gema Concentradísima Una Grace Que ella dice Que se siente lista Y preparada Para ocupar cualquier cargo Fabiana Y Liz La mujer de los brazos De acero Que ayer caía Nominada Por el DT Azul Así es como se vive Este combate Vamos chicas Tienen un minuto Con nueve segundos Y míralo usted Porque a pesar de que John Alex Alba No tiene la banda De capitán Está ahí Al pie de la jugada De los chicos Y también de las mujeres Como que le queda Esa alma Esa esencia De capitán Al señor John Alex Que le está dando Aliento A las chicas Está entre Kema Y está entre Grace Tranquilas Hasta el momento No hay problema alguno Grace Ha demostrado muchísimo Hasta el día de hoy En combate Y esta es una prueba Donde realmente Compromete muchísimo El abdomen Muchísimo Ahí sale de titular Así que chicas A tratar de mantener Esa fuerza Y esa calma Así es como se mantiene Muy buen trabajo El de cada una De las naranjas Los chicos También Lograron Tener una muy buena Resistencia A un juego Un clásico Del mismísimo DT Naranja Fernando Montiel Y ahora Ahí está Kema Grace Liz Y Fabián Lunita Es momento Que suene el gong No lo tienes listo Gracias Luna Vamos chicas Vamos Vamos Fabiana está sufriendo Cuidadito Pero ahí está Hablándole Fercho Su amorcito Para que no caiga Para que no se rinda Por acá La chichimeza Tocó Tocó Se encendió el foco De chichimeza La primera La primera En quedar En quedar fuera Podría ser Grace Gemma O Fabiana Que estoy super Contigo Tenemos a una Gemma dispuesta A demostrar Que está lista Para el combate Se tocó Se tocó Fabiana Queda Grace Y Gemma Estoy super Contigo Ya no está Activada Se quedó Fuera Y miren ustedes Porque Gemma Acaba de alzar Sus piernas Más aún Dando a entender Que ella no se va A rendir Y que definitivamente Va a dar Combate hasta el final Tenemos 3 minutos Con 27 segundos También está Grace Que muy calmada Eso Nos da a entender De que eso Podría durar Por ahí Unos 5 6 minutitos Quién sabe Veamos que sucede Me encanta Me encanta El trabajo Y el esfuerzo Y el momento Hasta el que ha llegado Grace Y Gemma Ellas Nuevas en combate Pero que se Jota la garra La gana El esfuerzo Porque esta prueba No es nada 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 fácil Es la prueba Que todos En educación física Odiábamos en colegio Cuando nos ponían así Gemma no puede Unir los pies No puede hacer Tierrita por aquí No puede Hacer el juego Del Juanete Empieza a temblar Gemma Parece que no vas No, no, no Vamos Gemma Tranquila Vamos, vamos, vamos Calma, calma Calma Contágiese Con la calma Que tiene Grace No puede Zafar los pies Gemma Por favor Se la puede descalificar Por eso Mantenga los pies unidos Calma Y Grace Igualmente está Muy tranquila La luz no se ha sentido Para ninguna de las dos Entre ellas Está la ganadora En esta primera prueba Y justamente Vamos por ahí Por los cinco minutos No se rinden Esto sigue Así es No, me parecía que caía Pero no, 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 no Se mantiene Muy, pero muy bien Y me encanta Está Pero que Ay, ay, ay Como cuando uno Rosa por ahí Que el carro Que no Pero mira No llega a tocar No llega a tocar Y es una gema decidida Una gema que está haciendo Un trabajo Y dice Tal vez Algunas pruebas No son muy fuertes Pero miren Cuando yo me propongo Lo logro Y es así como está Pero con una temblariza Vamos chicas Cinco minutos Han logrado Al que increíble Hasta el momento Son cinco minutos No es nada fácil Llegar a ese tiempo Sin rendirse Ahí la vemos A Gemma Garcés Demonstrando Por qué está aquí En combate Por qué tiene Su uniforme naranja Y qué decir De una Grace Que a pesar de Todas sus caídas Ay, cayó, cayó, cayó Grace Y estos puntos Estos puntos Los primeros femeninos Son De Grace Grace se lleva Los dos puntos Camino a la capitanía Muy bien Así puede reinar Buen trabajo Perfecto chicos Porque esta noche Se está viendo Cómo están comenzando A luchar Por tener la capitanía Vamos El equipo naranja Se enfrenta Por la banda de capitán Pero en la actualidad Los integrantes Del equipo naranja No están en su mejor momento Ellos están Aptos para tener La capitanía naranja ¿Qué opinan Los combatientes? Creo que los más Opcionados En los naranjas Serían en este caso El Bios y Fercho O sea, me mantengo En que John Fue un excelente capitán Y sería el más indicado Pero ya que no puede ser así Creo que cualquiera De las dos personas Sería el indicado Para ser absolutamente Sincero Creo que los combatientes Que están en este momento Buscando la capitanía Ninguno ha demostrado Actitudes de líder Me parece que son Buenos combatientes Son buenas personas Tienen buenas intenciones Pero ninguno Demuestra cualidades De líder Como para saber Llevar a un equipo Yo creo que John Si tenía más cualidad De líder Que el resto Que los que quedan ahora Que se están jugando Para el título De la capitanía Yo creo que Que sí hay Yo creo que sí hay chicos Que pueden tener La oportunidad De ser capitán Creo que hay chicos Que yo veo Que se esfuerzan a diario Para dar lo mejor En el equipo naranja Pueden ser capitán Dentro de las características Que he visto Fercho Pudiera ser capitán Uno Si puedo apostar por él Creo que por la experiencia También A la hora de competir Liz Para mí John Fue un excelente capitán Yo sé que lamentablemente Por la situación de la comida La producción decidió Quitarle su capitanía Pero bueno Eso pasó Y así es esto Creo que el chico Que se la gane Pues bien Ojalá lo pueda manejar Pueda manejar la presión De ser capitán Respecto a lo que tiene Que ver con lo que viene detrás Obviamente del puesto Por la entrega Y por la capacidad Yo tendría que decir Liz De ahí por el temperamento Tal vez Fercho El combate es real Combate Se viene Un reto en combate Y es el reto spinner Que destreza Mostrarán los combatientes No te lo puedes perder El combate es real No es que no le iría bien Porque ella es muy buena jugadora Pasaría desapercibido Porque acá Ella es Como que El mismo estereotipo De mujer De acá Yuribet pasaría desapercibida En Argentina Ese fue el comentario No creo que haya dicho eso Pero bueno Si de ser así Yo creo que no Que si Que si también Haría las cosas bien por allá En una de esas Vi que Laurita dijo Soy tuya No he hablado mucho con Juan No sé que se habla Entre pasillos Pero ahí hay algo Entre Laurita y Juan Hay algo Y no sé Yo opino que Juan Debería hablar Debería hablar claro Yuribet Y decirle ya las cosas Una vez Porque Y no minimizarla Ni decir que no Que va a pasar por las normas Sino sencillamente decir Mire sabes que ya me olvidé De mi pasado Ya hablé con mi ex Y para adelante con Laurita Si la llevan allá Obviamente se va a querer morir Porque ya estuvimos viendo La actitud de algunos combatientes De allá Que dijeron Tráemela Tráemela Yuribet Y como que Juan dice No eso como para Que no Ni se gasten trayéndola Porque no va a servir acá Porque va a pasar desapercibida Y eso es mentira Porque Él sabe que tiene Una novia Que es súper guapa Y rubia es todo Pero cada chica Cada mujer tiene su carácter Y por eso está acá Hace tanto tiempo Y tanta gente la quiere Él está súper enamorado De Yuribet Por lo que yo veo Porque Él siempre se ve Que molesta con Laurita Que sí Que esto que aquello Pero que pasó Cuando Laurita le dijo No más Sufrí como que Alguien como que dijo Ay chuta Se me está viniendo en serio Entonces como que Ahí sí pensó Yuribet Dijo no Está yendo de las manos Ya no me sorprende Nada de lo que hace Juan Nada de lo que dice Sus palabras Es como que Como que me resbalan Se podría decir así Ya ni siquiera me afectan Él puede decir lo que quiera No Mi corazón ya Se podría decir Que ya sanó Si él cree Que voy a pasar desapercibida Pues correcto Está bien Pero si para las demás personas Que son como que De otro país Y como que Como que dicen No esta chica de ley No va a pasar desapercibida Pues chéverísimo También La verdad me alegra Que personas de otros países Estén opinando así De mi persona Que vinimos a gozar Y que levanten la mano A los que quieren Un concierto privado De Maluma Con todos sus amigos Entonces unanme Con sus compañeras De colegio Inscríbanse En QuieroAMaluma.com Junten los empaques Nacidos de Manicho Sambo Chukiflum Y deposítenlos En las ángoras El grupo que más empaques Acumule Gana Yo daría lo que fuera Por volver al colegio Pero igual No me voy a perder De disfrutar Este rico Manicho Comiencen ya A apuntar La mayor cantidad De empaques Y así Van a poder Ver al Pretty Boy Gracias a la Universal Yo quiero escucharlos Una vez más ¿Cuántos aquí Quieren ver a Maluma En vivo? La primera Así Unas Con sus compañeros De colegio Inscríbanse En QuieroAMaluma.com Y junten los empaques Facios de Manicho Sambo Y Chukiflum Después sí De los en las ángoras El grupo que más empaques Acumule Gana Así de fácil No pierdas más tiempo Y comiencen a juntar Todos los empaques Facios que puedan Y el que más tiene Se va a ver A Maluma en vivo Gracias a la Universal Prepárate para conocer Al Pretty Boy Que belleza Que belleza Bueno Señor Roboz Que se viene Se viene a continuación Torre contra el Tiempo Un minuto y medio Ok Un minuto y medio Ok Vamos Un minuto y medio Va a arrancar Fercho Va a gozar De su minuto y medio Como él quiera Y le plazca Así que Fercho Disfrútelo Vamos a arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ok Ahí va Fercho Comenzó con su primera pasada Va a aprovechar esta segunda Veamos como le va en números Como le va en tiempos Una prueba muy difícil Con cualquier resbalón Le va restando segundos valiosísimos Que significarían una pasada más Que hacer la diferencia Se fue Fercho Así es Dome Los chicos manejan un promedio De unas nueve pasadas Minutos Los más más rápidos Así que logrará Fercho Que es uno de los más ágiles Romper ese récord Una vez más Ahí está Un minuto y medio El tiempo sigue corriendo Señor Lavos Vamos, vamos Continuamos 35 segundos 35 segundos Y por ahí Hasta perdimos las pasadas Señor Ramón Notifica cuántas pasadas Tiene Fercho Vamos a tener Número exacto Porque Fercho Por acá Sigue disfrutando De su minuto y medio Una pasada más Perfecto Llegó hasta el tope Hace click Y esto continúa John Alex Lara va ayudando A sus compañeros Junto a Carlitos Senciller y Lira Ahí está Tenemos a sus compañeros También alentando Y es que Dome Será, será, será Que remonta en la tabla Fercho O cuál de los naranjas Por ahora Tayel tiene dos puntos Dos, 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 dos puntos Son los que maneja Tayel Ahí va Sigue cruzando Avanza Y el tiempo Sigue corriendo Un minuto y medio Señor La Voz Cuánto nos queda Exactamente Nos quedan siete segundos Vamos chicos Eso está continuando por acá Tenemos Tenemos a Fercho Disfrutando Tiempo Ok Tenemos tiempo Fercho por favor Descanse Le vamos a Once pasadas Once pasadas Once pasadas Tiene Fercho La verdad es un número Bastante alto Así es Un número bastante alto Como te decía Tenían el promedio Y es así como se ha cumplido Ahora le toca Y dice Tayel Esa torre es mía Él quiere Romper ese récord Logrará Ser once pasadas O doce A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí va Fercho Perfecto Vamos, vamos, vamos Perdón Ya cambiamos de competidor Ahí está Tayel Tayel, Tayel La verdad es que Tayel Comenzó súper bien Esa noche Y hasta ahora No ha tenido falla alguna Cuidadito Se viene una revelación En el equipo naranja Tayel Parece que esta presión Que ha tenido Lo ha hecho despertar Ahí viene, ahí viene Y así continúa Increíble También la gente Que nos ve a través De el Instagram Live En vivo Cuatro 4, 4, 4, 4, 4 Y viene Viene con toda la fuerza Ya va a alcanzar Y va a mitad de camino Bueno, el tiempo Señor La Voz ¿Cuánto es? 5 41 segundos 41 segundos Si sigue este ritmo Podría empatar a Fercho Vamos chicos Aquí está continuando El equipo naranja Con su representante Tayel Exactamente Ahí nos está diciendo El señor La Voz Pasé pasadas Tayel si puede Tayel si puede Se va por su siguiente pasada La cumple Perfecto 7 Un minuto ya Un minutito Un minutito Tayel Aprovechala Dele, dele, dele Que falta poco Dele, Tayel Póngale turbo Meta la energía Porque esto No se termina todavía Sáquenle jugo A sus últimos segundos Últimos segundos Lleva 8 pasadas Con esta cumplearía Cumplearía la novena pasada 9 9 10 segundos 10 segundos Parece que no va a alcanzar A Fercho Pero ha hecho un trabajo 3 2 Tiempo ¿Cuántas pasadas? Y esta prueba es de Fercho 10 pasadas hizo Tayel 11 pasadas hizo Fercho Increíble trabajo Recordemos que David Naula No la puede hacer Por su hombro Todavía no tiene la alta Así que David Naula Lamentablemente No podrá enfrentarse En esta prueba Por ahora Estos puntos son de Fercho 2 puntos Fercho Y 2 puntos Tayel Al igual que Grace Que ya lleva los 2 Primeros puntos Así es como se va viviendo Este enfrentamiento Por la capital Claro que sí chicos Y ustedes sabían Que ahora el nuevo Recorderis Memory más Energy Además de ayudarte A tener la mente Fresca y alerta Tiene Gingo Biloba Que te da energía Que te da energía y vitalidad No te olvides de nada Y no andes por ahí cansado Toma Recorderis Memory más Energy Memoria y energía Todo el día Vamos a seguir Señora Voz Que se viene Ahora sí Torres Mujeres A Torres Mujeres Tenemos 4 combatientes Naranja Emma, Liz, Grace y Fabiana Así es Domi Ya están listas y preparadas Las mujeres ¿Quién se llevará los puntos? Seguirá Grace Arrasando con ellos Los abremos a la cuenta de 1, 2, 3 Combate Y ahí va ¡Qué va! ¡Uy! Cayó, cayó, cayó Y que a veces es el miedo Que les viva Pero recordemos Que esta prueba también Es una prueba Donde la mujer De los brazos de acero Se suele lucir Siempre, siempre luce Ahí está Vamos Que le pierda el miedo Y se lance Es simplemente confiar Confiar, confiar Que lo vamos a hacer Y ahí se va a lanzar ¿Será que lo logra? Mucho cuidado Con la caída ¡Uy! Vamos, vamos Bueno, no la vamos a hacer Se puede lesionar Se puede lesionar Así que Vamos a dejarlo ahí Emma Tiene que practicar Esta prueba Tiene que practicar Esta prueba Liz La mujer de los brazos De acero De combate Se prepara Para enfrentarse A la cuenta de 1, 2, 3 Combate Vamos, Liz A Chichí Mesa Aquí está la campeona La campeona actual 1 Ahí está Tiene la medalla Tiene el título Hasta el momento La Chichí Mesa Así que lo está disfrutando Y está demostrando Esa casta Que tiene el campeona La Chichí Va por su segunda pasada Dele Ahí la tenemos La Chichí Mesa Chichí Mesa Y es que la falta De práctica Pasa factura Vamos con las Vamos con las pasadas De la Chichí La mujer de los brazos De acero Que se está enfrentando Pero también está lista Fabiana Y cree que podría Traernos sorpresas En esta noche 3 Muy bien Chichí Mesa Sigue la Chichí Iría por su cuarta Continúa la Chichí Se pone en posición inicial Y se desliza la Chichí Le cuesta un poquito Al final Le cuesta un poquito Cuidado Que le hace falta Un poquito de práctica La Chichí 4 Continúa su siguiente pasada Con mucha calma Está la Chichí Esta noche Vamos, vamos, vamos Un minuto ya Un minuto ya Se está acabando el tiempo Chichí Mesa Ay, ay, ay Qué trabajo Qué esfuerzo Vemos como Fabiana Y Greis La mira y dice ¿Será que lo hacen mejor? ¿Será que rompe? 5 5 pasadas Y continúa Vamos Sigue Logrará hacer Una más Logrará hacer 6 pasadas Ahí va, ahí va Ojo El tiempo se acaba Se acaba Se acaba Y tocó 6 pasadas Justa Chichí Hizo 6 pasadas Muy buen trabajo Chichí Mesa Veamos Cómo Le va A Fabiana Y a Greis Que ya está lista Para arrancar Te veo con frustración Sé que Normalmente has hecho Muchas más Eh, sí En realidad sí Yo estoy consciente Que he hecho Muchas más veces Pero No sé No sé qué Qué me está pasando Pero Esto es una prueba más Es un entrenamiento Gane la que gane Se lo merece Por el esfuerzo Que están ganando El día de hoy ¿Será que es verdad Lo que dice entonces La producción? Que usted entrena Dos días Y tres no Porque eso es lo que pasa Y es lo que dice Provisión No lo digo yo Bueno en realidad Yo sé Las veces que yo entreno Eh, hay veces Que lo hago Fuera Y hay veces Que lo hago adentro Con el profesor Morán Yo quiero decir una cosa En el caso De este juego Con Liz Están comparando Con las veces Que jugaba Con la barra anterior La pasada La mejor pasada De Liz Con esta barra nueva Que es más pesada Desde cinco Lo hizo seis Y es que está mejorando Su nivel de juego En la torre Hay que tratar de entender Que son diferentes barras Las antiguas Eran muchísimo más livianas Y ahora son Muchísimo más pesadas Para las chicas Sobre todo Entonces Liz Va mejorando siempre Como se ha destacado Constantemente Muy bien Coach Ya que está aquí Para variar Así como Justo Justo Apareció Justo Coach ¿Cómo ve el rendimiento De la chichi? Está muy bien Lo que dijo Fernando Porque esa barra Tiene más peso Que la otra Esta barra es más Pesada Hay más dificultad Para hacer el ejercicio Entonces Yo lo veo Pero hizo muy bien Está muy bien Está preparada Para competir Lo que ve Muy bien Muchísimas Muchísimas gracias Coach Morán Ahí lo tenemos Se prepara Nada más Y nada menos Que Grace Para arrancar A la cuenta De Uno Dos Tres Combate Ahí la tenemos A Grace Se le está complicando A la chica De los polines negros Ahí está Grace Perfecto Ya llegó 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 Ya tiene su primera pasada Abre la cuenta Ahora vamos Por su siguiente ¿Cómo le da Grace? No, ella va con garbo Con elegancia Sube sus escalones Agarra su vestido de gala Y se va directamente Se lanza Ahí está Ya llega Grace Continúe Grace No te frenes No, 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 no No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí La mismísima Llegó Dice No te irritas No te detengas Y es verdad Tenemos a una Grace Que otras veces Nos ha sorprendido En esta prueba Pero ahora se le está Complicando un poco A pesar de que tiene Los guantes Uy La lanzó Entró la barra Pero ella quedó atrás Vamos chicos Vamos El tiempo Sigue corriendo ¿Cuántas pasadas hará Fabiana? Fabiana está con cara Ahí está Siguen Se prepara Se sacó los guantes Y dice Ahora Voy con todo Vamos Grace Vamos No, 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 no Volvió a caer Grace ¿Qué pasó? Se sacó los guantes Viene por acá Con la siguiente pasada Lo logrará O no lo logrará Grace Mientras que la chichi Mesa Vemos que la chichi Está ya tranquila Vamos Grace Sin rendirse Sin rendirse Se cayó Grace Vamos chicos Así continúa Se le complica Dice No puedo Tiempo 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 Una pasada Una pasada Fabiana La chica Activada Se prepara Pero tenemos una Grace Un poco frustrada Luego del buen rendimiento De la primera prueba Grace Tal vez esta no ha sido Tu oportunidad Pero ya tienes Dos puntos Al menos O sea Es que Si me siento frustrada Porque Lo vine a ensayar Y resulta que hice Doce pasadas Pero resulta que Ahorita se me complicó Yo sé que tengo nervios Y todo Pero No estoy Estoy muy molesta Con mi Bueno Esperemos que las otras pruebas Puedas hacerlas mejor Sabemos cuánto Quiere sobre todo Demostrarte a ti misma Tu capacidad En todos los enfrentamientos Pero ahora Fabiana Tendrá que lucirse ¿Logrará ella Hacer seis pasadas Y alcanzar a Liz? O no Lo sabremos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí va Fabi 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 Se fue al piso En la primera Pero aquí viene la segunda Aquí viene la segunda pasada Para Fabiana Ahí va Una vez más Vamos Fabiana Vamos Fabiana Vamos Fabiana Vamos Fabiana Está subiendo Fabiana Fabiana le mete el turbo Así Actívate Fabiana Ahí va Muy bien Ahí Uy Y estos puntos Son para Liz La Chichimeza Liz La Chichimeza Con dos puntos Fernando Fercho Con dos Grace Dos puntos Y talle el dos Así es como está Dividida la tabla De esta capitanía Naranja Dome Y esto lo pone Muy pero muy Bien Complicadito Complicadito La cosa está Y hay que decir algo Es que realmente Han existido Resultados sorpresivos En esta En estos duelos Porque Viendo como comenzaron Los hombres Como comenzaron Los mujeres La primera prueba Fue difícil Y más aún En esta torre Cuando se esperaba Una Chichimeza Que era un número Mucho más alto Por ahí Quema no pudo Pero Realmente Son situaciones Que preocupan Al DT Así es Dome Porque sabemos Que la torre Contra el tiempo Es una prueba Fija Clásica Que no deja De estar Siempre En cada uno De los enfrentamientos Y pruebas finales Así que Ojo chicas A entrenar Sin excusas Porque Está bien Algunos entrenan Fuera Otros entrenan Aquí Pero En el campo De combate Es donde están Cada una De las verdaderas pruebas ¿No? Donde está la torre Donde está la net Donde están las escaleras Donde están los cubos Donde están Las pruebas Como tal Y eso Es lo que hay que Tratar de dominar Totalmente Vamos a ver Que termina de suceder Esta noche Y el resto De las noches Donde un equipo Naranja Está preguntándose ¿Quién se va a quedar Con la capitanía? ¿Quién se va a quedar Con esa banda? Difícil decisión Y una decisión Peleada entre ellos Así es Dome Pero ¿Sabes qué? Yo creo que Fernando También está pasando Lo mismo que yo ¿Qué? Pesadillas Pero pesadillas Como las que yo estoy teniendo Todas las noches Es que la verdad Yo ya no puedo dormir No puedo dormir Pero mira Edu No pues No, no, no Mal, mal No podías descansar bien Mal, mal Qué triste No, porque el sueño es sagrado Sí Te juro No, no puedo No puedo ¿Por qué sueñas? Perdón ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué miedo? ¿Qué? No sabes Todo lo que he soñado Es que todo Todo el otro día Me levanté Y Ya no es chiste Te juro Ya no es chiste Y en el sueño Y la pesadilla de hoy Sí fue ya Tremenda Ay no, preocupante Preocupante Tremenda Pero cuéntanos Cuéntanos por favor Porque así dicen Que las cosas no se cumplen Sí, sí Más adelante le voy a contar Con quién fue Mi última Pesadilla Pero cambiando de tema También alguien que vive una pesadilla Es Liz La Chichí Mesa La Chichí Mesa Que definitivamente tuvo una noche muy difícil Porque el pollo la nominó ayer Fue la elegida del pollito Al haber ganado el reto del cerro entre detes Veamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Combate Pica o estrategia El pollo ganó el duelo de detes Y por ende tuvo la oportunidad de nominar directamente a uno del equipo contrario Y esta fue Liz Mesa Es una decisión mía personalmente por cuestión de equipo Y para mí la nominada va a ser Liz Liz Mesa fue la elegida por él para ir a nominación directa Veamos las reacciones y comentarios de los combatientes Siento que fue una buena estrategia La última vez Liz no tuvo buena votación No estuvo entre las mejores Grace siendo más nueva que ella Siendo una persona que tal vez no compite siempre No tiene el mismo rendimiento de Liz Él ganó en votación Entonces eso fue algo de sorprendernos Yo en uno de los cortes me acerqué a hablar con Pollo Y medio cuadramos una estrategia en la cual Coincidimos también en pensamientos con Payo Y era lógico nominar a Liz Sin embargo creo que no podemos decir por qué lo hicimos Porque estamos ya casi una semana de la nominación Entonces es parte de la estrategia Ya me esperaba Obviamente si el Pollo ganaba el reto de Santa Ana Es obvio que me iba a nominar a mí Porque Fercho ya se ha nominado Nominar a John Alex no es buena estrategia Porque si queda nominado una persona débil de su equipo azul O una persona por ejemplo Andreina o Yuribé Que no son tan altas en votaciones O Fiorella o otras personas Que obviamente no quisieran perder Sabemos que John Alex se va a llevar toditos los votos Porque junto a Yesli es una de las personas más votadas del programa Entonces yo ya me esperaba que yo quedara nominada Obviamente acepto la camisa Me la pongo con todo el respeto Y yo confío muchísimo en las fanaticadas naranjas Yo sé que hay muchas personas que me quieren Que me quieren aquí en el programa Y yo confío muchísimo en ellos Pues yo como siempre digo Estaré aquí en el programa hasta que Dios Producción Y el público lo permita Quise que elije entrar a la nominación Por el hecho de que es una buena competidora obviamente Pero el punto en sí no lo quiero decir Es algo que me lo quiero reservar Porque todavía no hayan las nominaciones Simplemente la nominaría porque creía Que los combatientes naranja Era la más opcionada para la nominación ¡Suscríbete al canal! Este jueves 15 de junio Se vuelven a enfrentar dos grandes Bianca, combate argentina Y Yuribet, nuestra combatiente ecuatoriana Pero ahora las estaciones las deciden ellas Fuerza, temple, coraje y rapidez serán parte de este duelo No te lo puedes perder El combate es real Combate Se viene un reto en combate Y es el reto spinner ¿Qué destreza mostrarán los combatientes? No te lo puedes perder El combate es real El rifle álava Excapitán naranja no está en su mejor momento Llevan varios días que lo hemos visto apartado Y alejado de todos ¿Qué le aqueja al combatiente naranja? ¿Cuál es su molestia? No sabemos qué es lo que siente interiormente Porque él como que a veces se esconde Se guarda, se podría decir así Algunas cosas Pero lo que sí pudo decir hoy Es que está enfermo Que se siente decaído Que tiene fiebre, dolor de cabeza Pero quizá tenga algo Que no lo quiera contar Que algún problema Que no lo ha podido resolver El día viernes Pude notar a un John Alex Como que triste No sé No es el mismo John Alex Alegre Que pasa brincando Molestando a todo el mundo Incluso le pregunté ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo? Y me dijo Sí, me siento un poco enfermo Lo toqué Y sí tenía como fiebre Pero obviamente Yo sé que él no está pasando Por un buen momento Porque le quitaron su capitanía Yo creo que él en estos momentos Está pasando por alguna situación familiar O sea, alguna situación personal Pero si es así Tranquilo Que todo va a estar bien Así es A veces las cosas pasan por algo Pero tú tienes que salir adelante Como siempre lo has hecho Como un buen capitán Para mí tú todavía lo sigues siendo Que ha pasado lo de tolerancia alimenticia Ha dicho como que Se ha de sentir mal Porque no puede pasar esa prueba Y por eso Por ese motivo Fue que perdió la capitanía Y la verdad Se ha de sentir también Con el equipo Una responsabilidad tremenda John Alex es muy alegre Muy divertido Siempre está jugando por aquí Por allá Pero lastimosamente Estos días Como que sí lo he visto bajoneado Por ahí escuché Sé que tenía un poquito de fiebre Parece que está un poquito enfermo También siento que Él tiene muchas Muchas actividades hoy en día Porque obviamente Sabemos que John Alex También ya está estudiando Con su negocio Yo sé que a John Alex No le gustó Saber que ya no podía ser capitán Y es normal Porque él debe ser un capitán Tal vez él está así Bajoneado Desde el momento Que le quitaron la capital Y ya están listos y preparados Los naranjas Para la siguiente prueba Que será De resistencia Bajo el agua ¿Cuál de ellos Supará estos puntos? ¿Será la oportunidad De David Naula De al menos Llegar a los primeros dos O remontará Tayel Ofercho? Eso lo sabremos En un momento En este enfrentamiento Por la Capitanía Naranja Mamitas, ustedes saben Que es mejor prevenir Que lamentar Por eso nada mejor Que cuidar la salud bucal De sus hijos con Blendy La pasta dental Diseñada especialmente Para los más pequeñitos De la casa Con delicioso sabor A tutti frutti Y para los más grandes Bletax La pasta dental Que proporciona Total frescura Y protección Para los dientes Y este mes Aprovecha la gran promoción Que Bletax tiene para ti Compra dos pastas dentales Y recibe la tercera Totalmente gratis Ya lo sabes Compra dos Y lleva a tres No lo dudes más Y cámbiate a Bletax Bletax Sonriendo juntos Desde tu niñez Dome El Hugo Amigos Estamos por acá En la piscina Porque se viene Una prueba Que es muy complicada De mucha calma Y concentración Acá en el agua En la piscina de combate Tayel David Y Percho Preparadísimos Para lo que se viene Señor Raúl Así es lo que se viene A continuación Es por supuesto Resistencia Bajo el agua Muy bien chicos Van a abrazar una pesa Que les va a ayudar A mantenerse Lo que más puedan Bajo el agua Mantengan la respiración Llénense de mucha concentración Cuidado con caer en desesperación Y todo rimó Vamos chicos Arrancamos A la cuenta De Uno Dos Tres Compate Concentración total Para los chicos En este momento Y es que es La prueba En la que David Naula Estará dispuesto A remontar A recuperarse En esa tabla Vamos 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 Salió David Naula Se fue David Se fue David No pudo más Queda solamente Fercho y Tayel Muy concentrado Tranquilo 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 Por acá Tayel Parecía que iba a salir Pero no aguanta 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 Aguante Por ahí Se fue Tayel No pudo más Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Estos dos puntos Son Uy Mijos Mijos Sale Sale Rose Y Jack Jack Ferri ¿Cuánto te la llevaste? Los dos puntos Son para Ferri Jack Claro Y tiene Mira Tiene ese peinado Dinosaurio Que se ha hecho Jack Jack El Jack Los botes Y él llegaron Mira los botes Con esos silbares Mijos 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 Vete Ay Te ahogaste No 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 Pero Ferro Mira Yo te había dicho Que respiras bien Por la nariz Y luego Botas por la boca Es malo Usted es cruel Usted es cruel Usted es cruel Usted ¿Qué pasa? No Vamos contigo Bienvenido al mundo digital Con tu.es Tu presencia digital Está asegurada en internet Dominio.es Alojamiento, diseño web Y correo electrónico profesional Rápido, sencillo Y por menos de lo que te imaginas Te esperamos en www.tu.es O llama ya al 04-600-8899 Seguimos Edu Y ahora se prepara Nada más y nada menos Que Fabiana Grace Gema Y la chichimesa Por ahora quienes tienen Dos puntos Son Grace Y Liz Y Liz Logrará Alguna otra naranja Remotar en esa tabla Los abremos a la cuenta De Uno Dos Tres Compa Se sumerge Y ahí Vamos, 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 vamos Salió Gema En este momento Queda Fabiana Salió Grace Es Fabiana Y la chichimesa Con la técnica Del Cuchi de Río Uy, es que yo me tapo la tarde Para tomar el Cuchi de Río La técnica del Cuchi de Río Se fue Ya, por allá A ver Queremos, salieron casi al tiempo Pero Si me confio Liz, salió primero Fabiana Fabiana La ganadora De los dos puntos Estos puntos son Estoy súper captivada Es horrible Mira, me había acomodado Con la pesa ahí En una de esas Me arrima la pared Y de nuevo se monta el cuerpo Es horrible Te lo juro En conclusión Ella contó lo que le pasó Horrible A la pared Pero ganó Ganó la parejita Sí, ganó la pareja Estuvieron a más llato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Se tuvieron mentira Se tuvieron mentira Vamos a ver la tabla Vamos Vamos con los números Es tu culpa Es tu culpa Ah, claro Grace tiene dos puntos Liz, dos puntos Fabiana, dos puntos Así está la tabla Gemma, cero Fercho, cuatro David, cero Y Tayel tiene dos puntos Chicos Esta es la tabla Número perfecto Se viene, no Me tolerancia alimenticia Porque todavía los chicos Tienen más pruebas Recuerden que hoy y mañana Estarán enfrentados Y el que más puntos logre Automáticamente se convertirá En el nuevo capitán Nueva capitana naranja Los chicos No saben lo que tienen Las nuevas Lo último que acaba de llegar Todavía chicos Estamos en prueba Estamos en prueba Estos son unos bebitos Ellos son unos bebitos Necesitan Digerir rapidito Entonces bueno Vamos a ver Qué sorpresa Tienen esas ricas Compotas No saben los ingredientes Es espectacular El rico mueve la cadera 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 Ella quiebra la cintura 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 Y como tú Se sube la tabla La cintura Se hizo la corredura Ahora escucha mi gorillo Domenica y su miedo a los grillos Que ha sido superado poco a poco Pero en la cuarta temporada Ella quiso dominarlo Pero era casi imposible Aunque su anécdota más recordada Fue cuando Pepe La salvó de un ataque De un grillo malvado Porque aquí lo único que tengo que hacer Es superar mi miedo a los grillos Karina Si tú analizas el programa Cuando estaba hablando yo con Pepe Tola Sentí una bala así aquí Era un grillo Karina Tenía un grillo aquí Y Pepe me salvó Lo agarró Lo escondieron botón Mamédica pero tú Eso nunca vas a superarlo Porque eso ya es de chiquita El combate es real Tolerancia alimenticia Chicos preparados por cuatro puntos Por favor vengan a serrónando por acá Porque quiero mostrarle esta delicia Las compotas combate Qué ternura para los Pepe Deliciosa Para los Pepe Por ejemplo esta es de sábila Quédese ahí Quédese ahí Porque tenemos De ají La favorita de Margaret Y El tercer sabor Noni Qué ricura chicos Lo van a disfrutar Como no tienen idea Tienen que comerse a las tres Para ver Si se llevan estos valiosos puntos Fercho díganos ¿Por qué no hay sábila linaza boldo? Por andar El chochocito Baja Vamos con Edu Y ya Después de un ratito Te quiero ver Cómo está Fercho Si se come o no se come Esto aquí Y luego le traigo Todo eso a ella Y ya Un beso contigo ¿Te has dado cuenta Que luego de que consumes leche Y yogurt O alguna comida que contenga lácteos Sufres de malestar estomacal? Ay, ay, ay Si es así Eres intolerante a la lactosa No te compliques más Y toma Lactocintol La solución natural Más rápida Segura Y efectiva Para facilitar la digestión de lácteos Lactocintol Llévala siempre contigo Una tableta masticable Antes de consumir lácteos Y olvídate de la intolerancia Gracias a Lactocintol No me Bueno pues Nos vamos a la acción Y vamos a arrancar por acá Con Fercho Con el más Con el más alegre de la noche No me Señor Rabos Tiene un máximo de dos minutos Si no logran comérselo en dos minutos No suman absolutamente nada Pero ojo Si alguien logra hacerlo En menor tiempo Automáticamente se congela Ahí Si usted lo comió en 30 45 En 50 Es lo que es Así es Vamos a arrancar Vamos Vamos Fercho Arrancamos a la cuenta De 1 Fercho 2 3 Cúmate Eso Fercho Tú puedes No No Sin votar Sin votar Sin votar No desperdicien los alimentos Y son cosas Rico 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 Mira 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 como un comer Babero Falta un babero Vamos Vamos Como ensayamos con la papilla En la casa Dale Fercho Dale Que te falta No más Imagínate Cuando eras bebé Acú 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 Vamos Vamos a la tercera Que velocidad Lleva 45 segundos Fercho Pero se riega todo ¿Para qué? No puede ¿Para qué le invito a almorzar? Se va a botar Bueno, pita de la comida Conta todo Dale Dale Hasta 3 cucharas De naif Fercho Ahí va Ahí va Ve Lo hace como granizado Como granizado Lo hace Esto sí pica Esto sí pica Como granizado Como granizado Pica ¿De dónde? Dale Está picando Está picando Como granizado Dale Fercho Dale Y así hace Uno ve ¿Qué? Come 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 Esto para que veas Como un pico No, no, no Percho Un minuto Y 30 segundos ¿Qué hace? Ya entiendo Para qué ventila La gente la barriga Cuando come Como para que se Se expande la estopa Se acaba Se acaba Dale Percho Dale Dale Vamos 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 Percho Se arco Se arco Pero por qué va a pasar 1 minuto 50 Y empieza la cuenta 5 4 3 2 1 5 Hoy No, no, no Este es Fercho Cuidado a Rojas Muy bien Vamos con Vamos Tayel Tayel se prepara Fabián está que le grita a Fercho Le dice Mijo, deja ponerte la mano en la frente Fercho no logró Cumplir la prueba Quedó por el camino Vamos Tayel A la cuenta de 1 2 3 Compate Dele, dele, dele Dele, Dayel, dele Usted puede, usted puede Vamos, demuestre Vamos Dayel, vamos Tayel Tiene 5 segundos Perfecto Va muy bien Muy bien, el tiempo La primera compotita Eso es Eso fue Ya es todo Eso fue todo El sufrimiento Mira, fue justamente Lo que Eso Rico, rico, rico Es que dejan la La vea Dale, Tayel Eso Perfecto ¿Ves? Pero con cuchara Saquelo del fondo Claro Muy bien, muy bien Saque, saque Rico, rico, rico Oiga, pero ha comido súper bien David está pálido David, creo que será otra oportunidad para ti Dale, Tayel Increíble, Tayel Está dando cátedra Me dijo que no vino ni desayuno, Tayel Eso, Tayel Ya está, ya está Velo, velo, velo El último, el último El último Por el papito Por la mamita Por el tío Señores Tiempo Un minuto Un minuto Un minuto cerrado Un minuto cerrado Muy bien El rey de la compota Esa compota es tuya Vamos David Tú lo necesitas David ¿Logrará hacerlo en menos de un minuto? Lo sabremos A la cuenta de Uno Dos Tres Compota El combate Velo, 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 velo Ay, pero ¿qué pasó? Oye, pero ¿qué cara? Tranquilo, tranquilo, tranquilo El frasco No se ve Uy, Dios mío Increíble Increíble lo que estamos viendo Que rampen Que rampen Tiene que arrascar Me parece que sí Veinte segundos Miren el terror de la compota Ya, ya La cucha La cucha, la cucha La cucha, la cucha La cucha, la cucha Total, total Ya estabas enfermo Total Eso es lo que quería decir Ya he estado súper enfermo Todo el día No tienen idea Estoy totalmente deshidratado No les voy a decir por qué Ya lo dijo Ya lo dijo la abuelita Por ahí Entonces, bueno He estado mal todo el día Pero bueno Esta era mi prueba allí Y ya, eso Igual le va Bueno, chicos Si hay alguien que hoy Está de cumpleaños Es Luchito País Que hoy va el santo Vamos Lucho Hoy es el cumpleaños Del argentino más querido de combate Y es de Luchito Quien celebra con nosotros Un año más de vida Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Alegre Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Rosa, goza Es tu cumpleaños ¿Dónde estás de? Estoy de Denmark ¿Denmark? Desde ahí Ya saben de dónde Es de lejos Muy bailarín Te estás poniendo Bueno, chicos Yo miraba mucha danza Muchos bailarines clásicos Así que decidí Inventar mi propio pasión Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Compañero Es tu cumpleaños Goza, goza Con corazón Goza, goza Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Te estás poniendo Dime cuánto Go, goza Te estás poniendo Querido por todos ¡Lucho! ¡Feliz cumpleaños! Luchito, Luchito ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos todos los chicos de combate! ¡Feliz cumpleaños, Lucho! ¡Feliz cumpleaños, Lucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tuchu, tuchu! ¡Feliz cumpleaños! Y verde, luchito ¡Feliz cumpleaños! Y verde, lucha ¡Feliz cumpleaños! ¡Zigue ahí! ¡Ya saben de dónde es! ¡Meto de lejos! Sopla, soplla, ¿sopla? ¡Sopla la vila! ¡Sopla la vila! ¡Sopla la vila! ¡Vila! ¡Sopla la vila! ¡Sopla la vila! Y ya saben de dónde es, es de lejos Soprana Este regalo es saludar a la producción con muchísimo amor y cariño Luchito, ábralo Y ábralo lentamente ¡Ah, joder! ¡Oiga, muy bien! Creo que producción vio a los que tengo puestos y dijeron No, hay que regalarle un... Sí, hasta el mismo color para ver su molestia también Este, nada, quiero agradecer Este, mi segundo cumpleaños acá en combate Estoy súper contento Ya saben de dónde es, es de lejos Supongo que sí Es mi segundo cumpleaños que cumplo acá No tan mal no vengo haciendo las cosas Este, así que nada, la verdad súper contento Gracias a la producción por toda esta molestia que se toma siempre para... Para espetar... ¿Por qué? No, no... ¿Sabés a lo que es? Y a Fe... A Checho le gusta hacer los cupcakes Porque ese es el más normal Ustedes saben que se encargan de conseguirlo y todo Y bueno, aparentemente esta vez me conocen un poco más Ya me trajeron algo La vez pasada me acuerdo que era de Boca Y yo, o sea, soy de Boca pero viste Parece que soy de Boca Y ya saben de dónde es, es de lejos Gracias a todos, gracias a las personas que se tomaron la molestia de mandarme mensajitos Por Instagram, por teléfono Recién hoy tengo un teléfono así que estoy viendo todos los mensajitos O sea que era el cumpleaños pasado y le entro y yo ¡Ay, qué lindo! Bien, bien, bien Y no era de Boca No, no, sí era de Boca pero no, no era como que mi pasión Este, bueno, así que no, muchas gracias a todos A las personas que se preocuparon hoy por desearme un feliz cumpleaños A esa que me llevó una torta a mi casa de tempranito Este, y a la persona esa que me regaló Ya, diga quién es pues la persona esa Porque Fercho está que aprovecha y se está comiendo todo No le bastó el circuito A mi amiga Jenny que me regaló eso que ella sabe que me encanta Así que bueno, gracias a todos y nada, que viva el santo ¡Que viva el santo! ¡Feliz, feliz, feliz! Oiga, un saludo para la niña Esperancita Bajaña Y también para... ¡Ay, para Naomi Zambrano! Un beso grande Ay, perdón, perdón No me faltaba, gracias a producción El mejor regalo que me pudo dar, ya saben cuál es Que es el de mi mamá, que me trajo hasta acá Desde Argentina, se preocupó de portar a Ecuador Y pude pasar unas hermanas muy lindas junto a mi mamá Así que creo que ese fue el mejor regalo que me pudo dar producción Muchas gracias Bueno, ya saben, mi mamá vino de lejos Vamos a revisar la tabla ¿Cómo quedó esta noche la tabla naranja? Ahí está la tabla Grace dos puntos Liz dos Gema cero Fabiana dos Percho cuatro David cuatro Y Tayil dos Así es como está la tabla, señores Y mañana tendremos tolerancia alimenticia para las mujeres Y la noche de talento que será crucial Puntos importantísimos que definirán ¿Quién se convertirá en el nuevo o la nueva capitana de los naranjas? Se prende, se prende, se prende, se prende, se prende Y Dome, ¿sabes qué? Yo hoy no te alcancé a contar Pero quiero contártela porque no quiero hablar con eso Porque después, después se hace realidad No, se hace realidad Yo por suerte ya conté tu sueño O tu pesadilla Y, y, y no No, 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 es tremenda Es tremenda Te lo puedo decir En mi cerebro hizo como así Tolín, 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 tolín De un lado para el otro No, no sé lo que fue No, Edu, mañana me cuentas Ya, mañana me cuentas Y espero que hoy puedan sentir súper bien Mi nueva pesadilla Ay, bueno Vamos a partir la torta Vamos a partir la torta Chicos, disfruten muchísimo Saludos a la familia Bajaña Besitos Besos también a todo maravilloso Un abrazo súper fuerte Todo maravilloso No, mi Zambrano Un beso Y un chiste de Andreina Si es malo le metemos la cara en la torta ¿Cuál es el pez que usa corbata? ¡El pez cueto! ¡Ja, ja, ja! La cara en la torta ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Chao! ¡Estamos ya de suerte! ¡Dórenselo! ¡Bien, se pone el reto De la noticia luego, Copa! ¡Esta noche te lo vamos a partir! ¡Aguén! ¡Te prende, te prende! Cada vez que tome el DJ La nota loca Tú sabes, mami, que te prende, te prende Suena el rojo y tu florita Te me borota Porque eso, mami, que te prende, te prende Es que sé que tú no eres Digo mala foca Por eso, mami, que te prende, te prende Y tú sabes que no es fan Pero es la que me enciende ¡Ey!